y acá le pongo la velocidad y ahí empieza me dice que hay mucho viento, ahora le pongo a filmar y va dando la vuelta solo me está avisando que hay mucho viento, así que damos la vuelta y así lo bajamos miren como se va, así no lo tomo nada si se ha enfriado claro, hay costado vamos ahora un montón, hay motos de viento, está volando lento, vamos a cortar el video y lo vamos a traer